17 de Diciembre Viene nuestro Salvador, inserto en la humanidad. Mateo 1, de luna al 17 Genealogía de Jesucristo, hijo de David El Evangelio de hoy presenta a los antepasados de Jesucristo tomando el árbol genealógico de José, esposo de María y padre putativo de Jesús. Jesús lo presenta por tanto como descendiente de David y Abraham en tres grandes bloques de 14 generaciones. El primero desde Abraham, padre de Isaac y abuelo de Jacob hasta David. Un segundo bloque desde David hasta la deportación de Babilonia y el tercero desde la deportación de Babilonia hasta Jacob, el padre de José, esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. De modo, dice el texto, que fueron 14 generaciones desde Abraham a David, otras 14 de David hasta la deportación de Babilonia y 14 más desde esta deportación hasta el nacimiento de Cristo. En primer lugar, nuestro Salvador llega plenamente inserto en nuestra realidad humana. Para explicar el origen de Jesús, Mateo emplea un recurso literario utilizado en la Antigüedad donde la genealogía servía para conocer los antepasados de una persona. Presenta como tres álbumes de 14 fotos cada uno, desde Abraham hasta David, de este a la deportación de Babilonia, de esta a Jesús, señalando así a nuestro Salvador como un auténtico israelita, hijo de Abraham y descendiente de David. Este largo listado de generaciones nos presenta a nuestro Salvador como plenamente inserto en la humanidad, con sus pecados y sus grandezas, y también como bendición a todas las naciones, a toda la humanidad, en la persona de Jesús, el Mesías Davidico. De esta manera, se cumplen las promesas del Padre. En segundo lugar, en este relato de salvación de tres bloques de 14 generaciones, cada uno, múltiplo de 7 y número perfecto, nos presenta una historia cargada de humanidad, con grandes personalidades y obras grandiosas, pero también con grandes miserias y pecados, nombres de reyes y plebeyos, vírgenes y prostitutas, santos y pecadores, creyentes y paganos. La inserción de varias mujeres de origen no israelita y de varones y mujeres pecadores públicos, subraya la solidaridad del Salvador con nuestra humanidad, así como es, justa y pecadora. Con su venida, Él trae la plenitud, la salvación para todo. En tercer lugar, el bello poema que hoy nos ofrece el libro del Génesis, recoge el oráculo de Jacob sobre la tribu de Judá. De ella no se apartará el cetro. Judá destacará por su vigor y supremacía sobre los demás, destacando en esta genealogía a David y Salomón, convirtiéndose su capital, Jerusalén, en el centro religioso de todo Israel. La tradición judeocristiana ha leído este oráculo en sentido mesiánico. En el Evangelio de Mateo recordamos a Judá, hijo de Jacob, a quien no se le arrebatará la corona ni su bastón de mando, pues un descendiente suyo será el Liberador, Jesús, el Hijo de Dios. En Él recordaba y bendecía a toda su ascendencia, desde María y José, descendiente de David, hasta Jacob, Isaac y Abraham, sus antepasados. En estas ferias privilegiadas de la última etapa del Adviento, días 17 al 24, vísperas de nuestra gran fiesta de Navidad, nos preparamos de una manera especial para celebrar a Jesús que llega. En Él se cumplen todas las esperanzas largamente esperadas sobre la llegada del Mesías. La liturgia nos ofrece, al iniciar esta etapa, la genealogía de Jesús, descendiente de David, haciendo un recorrido por las diversas generaciones desde Abraham, el patriarca y prototipo del hombre de fe. Él viene para toda la humanidad, así como es, con su grandeza, limitaciones y pecado. Por eso se inserta en una cadena genealógica de personas santas y pecadoras, trayendo la bendición y la salvación para todos los hombres y mujeres del mundo. Él viene a cada uno de nosotros, haciéndonos partícipes de esa historia salvadora. Él nos conoce desde antes de que fuéramos concebidos en el seno materno. Él nos ha regalado su gracia, y muchas veces nos ha sacado de los pozos donde pudimos haber caído. Podríamos ahondar en nuestro interior y descubrir esa nuestra historia de salvación. Dispongámonos con humildad y sencillez para recibirla en nuestro corazón y en nuestros hogares, en nuestras comunidades y en nuestra sociedad, para que Él actúe en nosotros con la fuerza de su Espíritu, con su sabiduría y su poder. Ojalá entre en nuestra historia así como se revela enraizado en la historia humana. Como dice el Salmo de hoy, que Él sea la bendición de todos los pueblos y lo proclame dichoso todas las razas de la tierra. Unámonos a la antífona diciendo que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Les saluda y bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Pai y Mariano.